Y ya para que empecemos a entrevistar otra vez. No me oigo, no me escucho. Ok. Gracias. La vida sigue igual, David, así es. Verdaderamente la vida sigue igual, como bien lo has dicho antes de presentar la canción. Yo te quiero preguntar, David, ¿cómo está la competencia detrás de la radio? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es la relación entre compañeros? ¿Cómo se vive, David? Porque como nosotros no vemos nada y solamente escuchamos, la verdad, ¿cómo se mueve todo ese fondo detrás de la radio, David? Híjole, yo creo que es como cualquier trabajo. Hay envidias, hay gente mala, hay gente buena, hay gente que te hace sufrir, hay gente que te trata mal. Pero depende mucho de ti. Hay veces que tienes que poner también la parte del orgullo, la parte del valor que tienes como persona ante tu trabajo. Aunque te guste mucho, yo recuerdo alguna ocasión tener una jefa que era una persona que era de tratarte con groserías. Cuando yo llego ahí, cambié muchas cosas. Y no porque se leer ni nada, pero porque llegó un momento que la persona trataba a su gente mal. O sea, te cuento así rápido una anécdota de esta persona. Que yo llego como tres días antes de su cumpleaños y de repente el día de su cumpleaños los que éramos compañeros le compran un pastel y se lo llevamos. Así como llevabas el pastel, recuerdo que lo toma, lo pone en la mesa, lo arrebata y lo pone en la mesa y dice ahí trabajo. Y entraron cantando a sus mañanitas y todo el mundo se sale triste y se acaba de onda. Pero en la plática me dicen ellos, es que el año pasado nos dijo que ese pastel no le gustaba, que quería de otra marca y no lo vino y no lo dejó. Le digo, ¿y por qué lo vuelven a comprar pastel? O sea, ¿por qué permiten eso? Sí, eso hace que todo el ambiente interno se desmorone y se vaya para abajo. Y era de que te hablaba con groserías. Cuando a mí me da el primer trato, a la que déme de tratar así, valga la redundancia, le marco un alto, le digo, a ver, espérame, eres una dama, yo no estoy acostumbrado a eso. Y no porque me espante, ¿no? Yo creo que todos en algún momento decimos una grosería, pero se me hacía incorrecto, y más en un trabajo. Si no hay respeto, o sea, se pierde todo, ¿no? Entonces, yo le dije, si esto te molesta, en la primera oportunidad que hubo se lo dije, ¿no? Oye, pues si no te gusta también que te traigan pastel o que te hagan fiesta, pues dilo, o sea, para que no lo hagan. La gente se siente mal, o sea, la incomoda que hagas, que actúes de esa manera. Con el paso del tiempo fue cambiando. Fue cambiando el ambiente también y el trato. Entonces, es importante eso, ¿no? Y también el saber que no a la gente le tienes que gritar, la gente de repente grita. Piensa que con eso vale más o con eso le vas a hacer caso, te va a poner más atención. Y también en ese momento apliqué la de, si gritas, yo grito más, ¿no? Claro. O sea, no se trata de eso, se trata de que convivamos y de que hagamos que el trabajo sea padrísimo, porque la radio es increíble, es una magia, la verdad es una magia poder estar en el micrófono. Ustedes lo están viviendo hoy en día. Oye, David, ¿y qué pasó con tus estudios? Porque empezaste tan joven, 11 años, los dejaste a mitad de camino, seguiste, hay que estudiar algo para ser locutor, hay que prepararse, ¿qué le quieres decir? Nunca hay que dejar de prepararse, nunca hay que dejar de prepararse. De hecho, es importante cuando platicamos con la gente que va sobre esta carrera o que va empezando, hay que escuchar radio, hay que ver televisión, estar informado, saber de todo, leer algún libro, conocer la música que no te gusta, porque hay que ver por qué no te gusta, a lo mejor puedes encontrarle algo bueno. Y lo otro es saber que cuando te sientes con alguien a platicar, puedes hablar de cualquier tema sin ningún problema, ¿no? Entonces, los estudios son sumamente importantes. Y además el poder tener esta capacidad, David, sí de improvisar, pero al mismo tiempo también de tener, cuando tú eres capaz de abrir tu mente y de poder conocer, pues, de diferentes culturas, música, libros, todo, o sea, te permite ser un poco más empático con la persona con la que estás ya sea entrevistando o de la persona de la que estás hablando, y te das cuenta cómo estar del otro lado nunca es fácil, porque no es fácil ni hacer música, ni escribir libros, ni hacer una obra de arte. Entonces, eso te permite abrir tu mente y decir, bueno, pues, su trabajo es tan respetable y merece toda la atención de la gente y que lo trates como tú lo sabes hacer, ¿no? Que es con mucho respeto. Háblanos un poco, David, de estos doblajes que has hecho, te has enfocado mucho, como decíamos, en el primer bloque, has trabajado mucho en el tema de los niños, ¿no? Tienes voces muy interesantes, nos has hablado de Pinky y nos has hablado también, pues, del sobrino de Scooby-Doo, Scrappy, pero también tienes la voz de Pitufo, de Tontín, de Filósofo, para que lo conozcan un poco más, de Silvestre, el gato Silvestre, que a mí me encanta. A mí también, ¿no? De Topoyillo, nos hablabas de Mickey Mouse, Kike el Gavilán, que me parece genial, del gallo Claudio. Cuéntanos, háblanos un poco del gallo Claudio. Fíjate que, de estos personajes que mencionas al último, son imitaciones, eso me gusta aclararlo también, ¿no? Hay la voz que se encarga de hacer los doblajes de ellos. La voz oficial no es, natural. No, 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 para nada. ¿Qué me gustaría hacer Silvestre y poder estar con ustedes mucho tiempo? Pero no, o sea, solamente es imitarlos, ¿no? De repente, papá Pitufo, tenemos que hacer algo. Lo digo, papá Pitufo, tenemos que venir de dos en dos para que podamos avanzar. Entonces, todas estas voces, me gusta imitarlas y disfruto de hacerlo, ¿no? De repente, estoy con algunos niños o algo, y me gusta también hacerles recordar este tipo de personajes, ¿no? Y también, José José, lo sabes también imitar. José José, un poquillo, un poquillo. A ver, echanos la voz de José José. Mi hermano, hoy vamos a grabar este disco. Es como ha quedado hoy en día, ¿no? Hoy habla así porque tiene un problema el señor, tiene un problema la verdad, pero sí es su voz así. Este, David, eres el dueño, el creador y director, productor también del canal M, un canal que tú creaste. Cuéntanos, ¿de qué se trata el canal M? Fue un canal creado para mujeres, por eso fue la M, ¿no? Que además, hace ratito que estabas diciendo, Miriam, de que te haces la idea de la voz, de quién está del otro lado. Para los que quieran conocer a David, es una buena oportunidad porque esta entrevista de hoy, él la va a subir a su canal M. Entonces, ahí van a poder conocer a David Magallón, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, en nuestra página de Facebook te vamos a poner la foto para que la gente sepa quién eres. Ok. Y la voz, ¿no? A ver si te identifican la voz con la cara. Oye, pero decías que era un canal para mujeres. Yo pensé, bueno, no sé, sácame de la duda. ¿Por qué M? ¿Por la Magallón? No, por la M de mujeres. Ok. Y porque era mexicano, y porque teníamos moda, porque tenía música. Ese era el concepto con el que inicio hace siete años. Tuve uno antes, que se llamaba TV Más Música, que ese lo metí en una cadena que se llamaba Yusa TV, que antes se manejaba televisión para telefonía de Yusacel. No sé si todavía exista. Yo entré con ellos, empiezo con eso, y después me voy yo solito a la telefonía celular con Canal M. Ok. Ese ya fue creado para mujeres, realmente. Que ha cambiado el concepto, porque se disparó a otro género, y entonces empezamos a abrirlo completamente a cualquier persona, ¿no? Entonces cualquier persona puede ver el canal y disfrutarlo. Es un canal gratuito, un canal con contenido de salud, moda, música. Transmitimos expos, transmitimos las conferencias de prensa que hemos tenido últimamente, por cita Ricardo Montaner ayer, José José la semana pasada, hemos tenido a Ricky Martin, los artistas de talla. Las transmitimos completitas la conferencia a través de Canal M, que es algo que no hacen los demás medios, ¿no? Esa es la finalidad, tener algo diferente. Algo, David, que no te hayamos preguntado y que te gustaría compartir con el público, con la gente que te está escuchando, ¿qué podría ser? Algo de estas preguntas que a veces te vas y dices, híjole, ¿cómo no me preguntaron esto? O si me hubieran dicho esto, hubiera contestado tal cosa, ¿qué podría ser? Yo creo que la pregunta sería, híjole, está bien difícil, ¿no, eh? Está difícil la pregunta. Está difícil la pregunta, pero yo creo que es conocer un poquito más de lo que la gente espera de una voz. ¿Tú qué esperarías, por decirte, de la voz de Miriam? ¿Qué esperarías de la voz de Arae? Pues mira, yo, a mí, por ejemplo, me gustaría que cada vez fuera mucho más fluida, mucho más fresca, este, que esté vigente, que, pues, que se escuche y que la gente que está del otro lado tenga ese gusto de decir, voy a poner la estación para escuchar de dos en dos, porque estas dos chicas que están ahí me gusta cómo hablan y lo que dicen, que es lo más importante, ¿no? El contenido, claro, ya el acento, el mío, por ejemplo, ¿no? Como española, o la voz de Ara, o lo que sea, pues eso ya pasa a ser un poco lo de menos, ¿no? Lo importante es eso, exacto, el contenido del programa. Pero es la forma en que también lo expresamos, se dan cuenta que eso es padre, porque hace un poco, un corto tiempo, preguntaba a alguien, es que voy a hacer algo diferente para la radio. Yo le comentaba, la radio realmente está inventada ya. Solamente tomamos el hilo que queremos, pero nuestro sello es la voz y el estilo que le ponemos a cada una de las cosas, ¿no? Por decirte, como esta entrevista es una entrevista alegre, es una entrevista con información y que estás dejando algo, ¿no? Eso es lo padre de esto, de compartirlo, ¿no? Oye, David, ¿y cuál ha sido tu experiencia ahora que estás trabajando en la Universidad Zanahua, que también lo tenemos que mencionar? ¿Cuál ha sido tu experiencia en trabajar con gente que no sabe, que son los estudiantes, que tú los estás formando? ¿Qué sabor de boca te queda ahora trabajar en una universidad tan diferente a los sitios donde has estado, a las emisoras donde has estado trabajando? Es increíble, la verdad, porque vuelves a rejuvenecer, vuelves a inyectarte de gente joven y de talento que viene hoy. Hay mucho talento que está ahí guardado todavía y que poco a poco irá saliendo, pero yo creo que esa es la parte importante de, yo creo que toda la gente radio, la gente radio en algún momento tiene que buscar el contacto con las universidades, ya sea porque te hagan prácticas o servicio, porque quieren inyectarse en ese talento. Y que además es muy enriquecedor, ¿no? Porque el que esté a tu disposición como estudiante, alguien que tiene esta trayectoria y que tiene tanto conocimiento, pues la verdad es que sí hay que aprovecharlo, ¿no? Y yo celebro que la Universidad de Anáhuac tenga gente como tú, con esta trayectoria, con este talento, que además das los cursos, estás ahí coachando siempre a la gente con la que estás, uno aprende mucho de ti, entonces la verdad es que sí, David, muchas gracias por todo lo que compartes, porque además siempre de buen humor. Gracias. Oye, y felicidades, porque la verdad es que nosotras que tuvimos la oportunidad de tomar el curso contigo, pues fue un curso práctico, que a mí se me hizo más importante, ¿no? Porque tú nos introdujiste al micrófono en vivo totalmente, donde no te dan los papeles, donde te tienes que aprender todo de memoria y a la hora de hablar con el micrófono, igual que, ¿qué digo, no? O sea, que te trabas porque te pasa. Entonces, pues yo te quiero agradecer, David. Yo sí me quedo con algo de ti, es esta sencillez que manejas.